¡Hola! En esta nueva entrega de Periodismo Joven nos adentramos al mundo de la literatura, donde el olor al papel, a la tinta, o por qué no también verlo desde la virtualidad, hace que conectemos sentimientos, emociones, con textos que nos llevan a cualquier parte. Pero esto no sería posible sin aquellas personas que le dan vida a las palabras, que les dan un sentido. Estamos hablando de los poetas y escritores. Es por eso que los invitados de hoy nos van a contar sobre sus obras publicadas, sus participaciones, y cómo funciona la difusión de sus trabajos a través de los medios. Tenemos la palabra de la escritora Marta Clara, que nos va a contar cómo le da forma a sus escritos, cómo funcionan los disparadores de sus ideas y cómo ha avanzado su relación con la editorial. Andrea Martín, estudiante de licenciatura en Letras, nos comenta el escribir poemas autobiográficos y realistas, el recurrir al collage y otras ramas del arte para superar el bloqueo y cómo es el desafío de publicar un libro. Por su parte, Joan Sebastián Vera nos explica la literatura como expresión, cómo sacar provecho de la soledad y el romper las estructuras. Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Martín. Soy alumna de la licenciatura en Letras, integrante del espécime literario Rata Libre. Somos un grupo de amigos que hace fanzines. Me gusta escribir poesía y sobre todo leer. Mi nombre es Joan Sebastián Antonio Vera, soy escritor, vivo aquí en La Rioja, pero soy del interior. Mi nombre es Marta Clara, soy de Salta, vivo hace casi 20 años en La Rioja. Me dedico a una mini pyme, realizo comidas y además estoy cursando el segundo año del profesorado de Educación Especial. Se me vienen ideas de noche cuando estoy en mi cama a punto de dormirme y muchas veces es alrededor de las 4 de la mañana. Y siempre tengo a mano una lapicera negra y mi libretita. Mi poesía es muy autobiográfica y muy realista, si se quiere. Así que escribo mucho sobre los lugares a los que concurro y las cosas que hago y todo lo demás. Entonces tiene que ver con eso, esa es mi motivación. No soy de los artistas que crean en la inspiración, por así decirlo. Es bueno anotar ideas cuando tenés al menos el título o el inicio o a veces si quieres el final de un poema o de un escrito o lo que sea. Y muchas veces es mejor incluso dejarlo como ventilar y en remojo ahí y después volver a eso. También muchas veces si es que tenés confianza con alguien que... En mi caso siempre es alguien que también escribe y que sé que me puede dar una opinión o una devolución al respecto de las herramientas que yo utilizo cuando escribo. En realidad tengo como un montón de disparadores, pueden ser canciones, algo que está pasando en la actualidad, alguna palabra que alguien me dice me sirve a mí. Yo agarro, anoto y después como que empieza una lluvia de ideas y se va transformando en un relato o en una poesía. Y de ahí o lo escribo a mano y después lo paso a la compu y o lo puedo reservar o lo puedo subir al blog. Mi proceso de escritura consiste en siempre tomar una letra o una palabra para comenzar a escribir o leer un cuento o un poema. Muchas veces me sucede que escojo la noche para escribir. Algunas veces viene a mí la inspiración y otras veces la busco por medio de un proceso de escritura o mejor dicho de algunas técnicas como cambiar la voz de alguien o hablar como mujer o mejor dicho buscar el narrador. O ese yo lírico en el cual siempre buscamos contar algo, contar algo de una forma distinta porque eso creo que busca uno como escritor. Me inspira muchas veces escribir la soledad, pero también me inspira por ejemplo el erotismo, la lujuria y no solamente la erótica en cuanto a lo hetero, o mejor dicho a lo erótico heterosexual, sino además a lo homosexual, a lo homoerótico. Cuando tengo un bloqueo muchas veces lo que hago es rodearme de más arte, ver películas, leer historietas, ver ilustraciones, ver pinturas o cosas así, incluso ver muchas veces obras de teatro, danza, música, todas esas cosas me inspiran cuando tengo un bloqueo. Yo creo que soy una poeta del mashup, digamos que a veces tomas frases de otra persona que digamos lo escuché y me gustó como sonó en ese momento y después lo uso en un poema o le cambio alguna cosa y lo uso. Y en las cuestiones visuales y de diseño gráfico también soy de la movida del collage. Tengo un secreto, se los voy a contar. Cada vez que estoy escribiendo en la compu y me bloqueo siempre trato de buscar sinónimos, e ir leyendo y releyendo una vez cerrar la computadora o muchas veces escuchar música. Por ahí uno encuentra una palabra que ayuda a terminar el poema o a seguir escribiendo más de una página. Pero ahora tengo muy buenas compañeras que me ayudan a desbloquear porque apenas estoy escribiendo les pregunto si parece que está o no, pero ellas me ayudan bastante. Yo tengo un libro de poemas, Gulita Porosa. Todo 2019 estuve escribiendo ese libro a partir de las cosas que me pasaban. Soy estudiante universitaria y hago trabajos informales enseñando lengua y literatura, pero eso es todo. Entonces no tengo los medios para costear la publicación de mi libro como yo quería que se publicara. Entonces estuve recurriendo a diversas editoriales, mandando mails, hablando, mensajeando. Y logré contactar con una editorial que me dio el ok y a la que yo también le di el ok. Y básicamente está en proceso la publicación de mi libro, Gulita Porosa. Es algo importante para mí porque es mi primer libro de poesía, mi primer libro en sí. Cuesta mucho cuando se trata de imprimir un libro a libro. Entonces muchas veces hay personas que recurren a la autopublicación que termina siendo un libro similar a un fanzine. Es similar a esto que es de menor tirada y de menor presupuesto, obviamente, y con materiales más simples de conseguir, como estas hojas a cuatro. Justamente ahora estoy realizando un fanzine con esta antigua editorial, mediante Diego Bagallone. Y se trata de La Cuarentena, se llama Unísono. Las ilustraciones son de Natacha Villaneda. Y publiqué dos libros por medio de autores de Argentina, que este fue el primero, Anadromos, y el segundo, Ciclos. En el primero, como que me marcaron cómo era el mundo de la edición, la tapa, la elección de la tipografía, las correcciones. Estos justamente son mis libros de corrección. Y con respecto a Ciclos, ya un poquito más canchera. Tuve ilustraciones de Andrea Massa, también una artista de acá de La Rioja. Y salió bastante lindo. Sí he sentido como la exigencia de tener que publicar un libro, y es algo que creo que les pasa a muchos escritores. Como que no sos escritor o escritora si no publicaste un libro físico. Y muchas veces la gente no se da cuenta de lo que cuesta o de lo que implica publicar. Una de mis publicaciones es Antología 2015 del Grupo Joaquín. Voy a comentarles cómo hicimos nosotros para poder publicar. Principalmente, el Grupo Joaquín estaba compuesto por nueve personas, yo soy una. Y quien llevaba a cabo el grupo literario, Patricia Lucero, y el invitado que aparece en este libro, Joque Silva. No había escritores jóvenes que estuvieran editando. No fue fácil, no fue nada fácil, porque bueno, en esa época estaba también ya la ley del libro. Pero como necesitábamos que fuera algo rápidamente, tomamos la decisión de juntar dinero a bolsillo. Publicamos con una editorial de Buenos Aires, Taller. No fue fácil en cuanto a la difusión de la obra, debido a que la presentación fue realizada. En la Feria del Libro del año 2015. Otro de los libros en el cual aparece también uno de mis escritos, y ya en cuanto a la narrativa, es Invitados a Escribir 4, de la Biblioteca Ciudad de los Naranjos. En la cual en el año 2015 participamos los profesorados, tanto de Albino Sánchez Barros como de la UNLAR. Y tenemos publicados aquí poemas y micropuentos. Otro libro en el que aparece uno de mis poemas publicados, Antología Federal de la Poesía del Noroeste Argentino. Se eligió el poema Amor Furtivo, en el cual la temática hace referencia a lo erótico o a lo homoerótico. Y de alguna manera haciendo delación en cuanto a lo que sucede sobre las parejas homosexuales. La difusión de estos libros a mí me resultó fácil, porque la realizo por medio de Facebook, de Whatsapp, de mi blog. Comparto por todos lados. Ahora en este último mes estuvimos realizando poemas leídos, donde la gente me prestaba su voz y algunas ilustraciones. Y las voces de un montón de amigos y conocidos, que quedó bastante lindo ese proceso. Ante la imposibilidad de publicar en físico, se publica de manera digital y gratuita. Y yo creo que el escritor merece que se respeten sus derechos, que se respete su trabajo y que sea remunerado por eso. Está bueno darle eso al escritor y a los editores también, a las personas que realizan el objeto libro. Que más que tenerlo en papel, como si se imprimiera un archivo PDF digital, es tener una obra y un objeto que fue pensado para que tu contacto sea así. Y para que veas esta portada que tiene estos materiales y que veas en su interior un orden específico de textos y todo lo demás. Entonces, hay muchas personas implicadas en el proceso. Y está bueno también darles una recompensa, lo que se merecen, una retribución. Sí, hay un grupo bastante heterogéneo de gente, que generalmente son los que más leen y más comparten las publicaciones, te hacen algún comentario, como un aliento de lo que estás haciéndose y así. La verdad que no, sí, estoy bastante agradecida con eso. Muchas veces tiene mucho más valor cuando una obra se hace de manera independiente y por los medios propios. Yo creo que también es lo que hace que nuestros fanzines tengan su valor. Estamos muy felices con esto y les agradecemos siempre todo el apoyo que nos dan, porque todo es a pulmón, siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!